Queridas vecinas y vecinos, me dirijo a ustedes para confirmar oficialmente mi candidatura alcaldesa de La Pintana. Estoy muy agradecida del apoyo y la confianza que han depositado en mí y en un equipo que ha trabajado incansablemente por cambiar el destino de nuestra comuna. Por eso, humildemente, quiero invitarlos a sumar esfuerzos para seguir avanzando con fuerza, compromiso y amor. Porque La Pintana nos necesita a todas y a todos. Sé que estamos haciendo historia y la seguiremos haciendo. ¡Viva la gente de La Pintana! Claudia Pizarro le hace bien a La Pintana. Claudia Pizarro le hace bien a La Pintana.